Muy buenos días a todos. Bienvenidos al conversatorio Política de Apoyo a los Sectores Productivos y Generación de Empleo. Mi nombre es Fernando Campo, soy el decano y profesor de Lead University. El evento de hoy es el cuarto de una serie de cinco eventos que hemos denominado como conjunto diálogos de política pública para la reactivación económica post-COVID-19, motivados como institución académica, por supuesto, para colaborar en la coyuntura actual. La Universidad Lead, como institución académica privada de educación superior y sobre todo a través de su centro de investigación en política pública y desarrollo empresarial, abre con estos diálogos un espacio de pensamiento para generar ideas concretas de cómo impulsar y reactivar la economía después de la coyuntura del COVID-19. Como institución nos proponemos aportar a la discusión nacional. La experiencia de nuestros docentes e investigadores, así como la de los mejores especialistas en áreas estratégicas, sin duda nos darán un impulso para generar ideas en torno a esta reactivación económica. El propósito es conformar una agenda seria y de claro compromiso con el gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad en general. Queremos con ello suscribir un documento que tenga un compendio de acciones de política pública a partir de los resultados de estas discusiones técnicas. Seguro de que estos insumos que generen a través de estos eventos serán un elemento fundamental para las autoridades políticas que les permita además encauzar estas acciones puntuales y generar una discusión a nivel país. En cinco áreas de atención prioritaria para la reactivación económica de Costa Rica, hemos seleccionado en cada una de ellas expertos que puedan aportar a la discusión y que sin duda puedan concretizar ideas para avanzar con pasos decididos hasta esa esperada y buscada reactivación económica. El moderador de la discusión de hoy, tenemos el grado de contar con don Ronulfo Jiménez, quien va a ser el que va a dirigir las ponencias de los panelistas y los va a conducir hacia la concreción de propuestas y de acciones de política pública concretas. Posteriormente, don Ronulfo, como moderador, presentará un documento resumen sobre los principales resultados e insumos que se generan de esta actividad. Sin más preámbulo, le paso la palabra a don Ronulfo para que podamos empezar con este interesante diálogo. Muchísimas gracias a Fernando, muchísimas gracias a la universidad. El quehacer universitario siempre tiene algo que es indispensable, que es la investigación y la discusión sobre temas de interés público. Y estamos frente a uno de los grandes retos de la historia económica y social de Costa Rica. El país ha venido enfrentando en forma exitosa esta pandemia. Las políticas sanitarias del país han hecho de que tengamos uno de los niveles más bajos de mortalidad en el mundo. Los medios de comunicación, los organismos internacionales reconocen el esfuerzo y los resultados que ha tenido la política pública costarricense. Y han sido de diversa magnitud y de intensidad estas políticas. Algunas tienen que ver con la rápida reacción que tuvieron las autoridades del gobierno frente a esta pandemia, frente a gobiernos que negaban la existencia o el peligro. El gobierno de Costa Rica reaccionó con velocidad. Y además tenemos instituciones en el ámbito sanitario de largo plazo. Tenemos más de un siglo de políticas sanitarias, reformas sociales y reformas en los sistemas de salud recientes que nos han permitido estar preparados para esta pandemia. Sin embargo, de punto de vista económico, sí tenemos grandes retos. Y posiblemente desde el punto de vista económico y social no estábamos tan bien preparados como si lo estábamos en el campo sanitario. Entonces, precisamente este panel lo que vamos a ver es la política social de apoyo a los sectores productivos y generación de empleo. Tenemos tres expertos de lujo con quienes vamos a conversar de este tema. Le paso la palabra a José Manuel Salazar Sirinash. Podríamos hacer un largo recuento de su currículum, pero voy a plantear, digamos, la última función de José Manuel que conocemos y fue director de OIT para América Latina. José Manuel, además de su capacidad intelectual y profesional, creo que tiene un equilibrio muy interesante porque recoge tanto la visión de los sectores productivos como la visión de los sectores laborales y que en este momento no solamente es importante tener políticas de calidad, sino que también ir generando consensos. Adelante, José Manuel. Bueno, muchísimas gracias, Ronulfo, por esa generosa introducción. Muchísimas gracias a Fernando Campo, a la Universidad de Lid, por la invitación a participar en un panel más y un gusto estar con tan distinguidos panelistas. Yo tengo una presentación que voy a compartirles. Un segundo. Ya se ve. Muy bien, ¿se puede ver bien? Sí, perfecto. Bueno, lo que quisiera es enmarcar el tema de los impactos en el tejido productivo y los mercados laborales para ver a qué nos estamos enfrentando, en la medida en que se pueda decir, porque esto es de una magnitud tan grande y también de una incertidumbre tan grande que no es posible, pero sí hay ciertas dimensiones que sabemos. Y luego, la pregunta de qué hacer, porque este es un panel, como se dijo en la introducción, que quiere aterrizar en propuestas, ¿verdad? ¿Qué tipo de cosas para reparar los daños? Y la pregunta, ¿hasta qué punto es posible repararlos, verdad? Y también, en particular, con un énfasis en las políticas para la reconstrucción, digamos, productiva y para atacar, que yo creo que se traslapan los retos, lo que podríamos llamar el legado histórico, ¿no? De algunas brechas y dualismos que tenemos en el país. Entonces, en términos de impacto, no hay duda que esta es la peor disrupción en los mercados laborales de América Latina, desde la Gran Depresión. Hay algunas estimaciones, la Cepal ha estimado una contracción promedio en América Latina de 5.3%, el Fondo Monetario de 5.2%, muy parecido, el Banco Mundial de 4.6%. Y esto es sin excepciones, todos los países van a tener contracciones muy severas. Si esos son los promedios, evidentemente, algunos países particularmente grandes de América Latina van a estar por encima de eso. Eso es severísimo, es decir, casi que cuesta entender o meterse en la cabeza lo que es una contracción económica de 7, 8% o 5%. En el caso de Costa Rica, el Banco Central lo ha estimado un 3.6% o alrededor de 4%. El desempleo se ha estimado en una coyuntura laboral reciente conjunta de la Cepal y OIT, la semana pasada, de hecho, que va a pasar del 8.1% en que estaba en promedio en América Latina en el 19%, a por lo menos 11.5%, pero con la advertencia de que si la pandemia se alarga y continúan siendo necesarias las medidas de distanciamiento social, esa contracción económica y del desempleo podría incluso llegar a duplicarse la tasa de desempleo a 16%, lo cual también es de unas dimensiones gigantescas. Todas las estimaciones están rodeadas, como dije, de mucha incertidumbre. Los resultados van a depender de por lo menos estos cuatro factores. ¿Cuánto dure este gran confinamiento? Hay cierta incertidumbre, por supuesto, todavía. El ritmo al que las actividades económicas puedan irse abriendo, y como sabemos, aquí hay una discusión entre epidemiólogos y demás de que esto no va a ser lineal, de que va a haber oscilaciones, de que es posible que haya una segunda ola de contagios, o por lo menos, digamos, bolsones de contagio que hagan que haya que volver a cerrar ciertas actividades, que mantengan una gran incertidumbre, o que hagan que el turismo no se vaya a poder reactivar a la velocidad que uno quisiera. Aparte de las medidas internas, hay una contracción tremenda de los flujos de comercio internacional, de manera que solo por la reducción, digamos, del comercio internacional ya habría un impacto preocupante, y por supuesto, mucho depende de las respuestas de política para por lo menos compensar parte de este cataclismo. Entonces, más que ponerle mucha atención a las proyecciones puntuales, yo creo que es muy importante como marco conceptual, como actitud casi enfocarse en evitar los posibles efectos negativos extremos, los escenarios extremos, y aquí hay una lista de cosas que son amenazas, ¿verdad?, que tenemos aquí como espadas de amópolis encima. Una es que entremos en un periodo de desempleo alto y permanente, que tengamos una crisis del empleo. Imagínense que el empleo se duplique o que llegue a 18 o 20 por ciento. Si ya estábamos preocupados con el 12 por ciento, más, por supuesto, el tema de lo que esto va a implicar en la pobreza, hay proyecciones de Cepal sobre un incremento importante de la pobreza, el tema de los impactos que esto tenga en la desigualdad, y luego dos crisis, ¿verdad?, que ya estábamos nosotros muy de cerca y venimos con esta amenaza de la crisis fiscal, en donde ya habíamos logrado apartarnos un poco del precipicio con la reforma fiscal del 18, pero que con estos impactos, como sabemos, el mismo ministro de Hacienda ha dicho que podría llegar a 10 por ciento el déficit fiscal. Si se toman ciertas medidas que tiene que proveer la Asamblea Legislativa, se podría bajar ese déficit a 8.6, pero en todo caso estamos hablando de un golpe, o sea, estamos en un riesgo de una crisis fiscal, tema muy delicado, crisis financiera también, por el impacto que esto pueda tener en los portafolios de los bancos, por supuesto que hay respuestas de política para mantener la liquidez, el riesgo de fuga de capitales, el riesgo de que tengamos una recuperación del crecimiento, pero muy lenta, y todo esto que se puede convertir en una crisis social. Entonces, esto no es para exagerar, pero es que realmente cuesta entender a veces la magnitud de lo que tenemos por delante, no solo en los siguientes dos meses, sino para el resto del año y el 2021. Y además, esto impacta, y aquí es importante, porque aquí conectamos con la agenda de mediano y de largo plazo, y yo creo que con bastante de lo que doña Silvia Lara nos va a contar, y que ella ha venido desarrollando, que es una labor muy importante, que es qué hacer para resolver este legado histórico de brechas, y de dualismos, y de carencias, porque esta crisis de alguna manera los exacerba y los profundiza. Entonces, teníamos, para hacer un repaso muy rápido, brechas educativas y de habilidades. Teníamos brechas, y tenemos, laborales entre trabajadores formales e informales. Brecha productiva, se ha hablado mucho en el país y el Estado de la Nación, en términos del dualismo productivo, entre una nueva economía dinámica, muy asociada con las zonas francas, con la inversión extranjera directa, con ciertas partes del sector financiero, de telecomunicaciones y demás, pero, y donde haya una alta productividad, y una gran generación de empleos, en general, de buena calidad, pero una vieja economía, que desafortunadamente, ahí es donde está la mayoría del empleo, de mucho más baja productividad, y con problemas, y con el tema de que, como dice el Estado de la Nación, a ese dualismo productivo, corresponde también un dualismo institucional, con instituciones de calidad, en lo que es el tema de comercio exterior, instituciones, digamos, con debilidades importantes, y con fragmentaciones, en el tema interno. Desbalances territoriales, entre la gran área metropolitana y zonas periféricas, digitales, entre los trabajadores conectados, y los desconectados, o los alfabetas digitales, y los analfabetas digitales, y también entre empresas grandes y modernas, versus una gran cantidad, la mayoría de empresas pequeñas, y microempresas, donde predomina la informalidad. Estas son brechas, que no son exclusivas de Costa Rica, esto aplica a toda América Latina, cada país tiene sus números, y sus características, pero son, digamos, grandes retos comunes que tenemos. Entonces, ahora sí, ¿qué se puede hacer para superar estos impactos, y esos escenarios, digamos, peores, negativos que vimos? Un comentario general como introducción. Esta pregunta, si se pueden elaborar los daños, y qué hacer, y cuánto durará, son preguntas urgentísimas, que se están haciendo los gobiernos, el gobierno de Costa Rica, sin duda, y muchos ciudadanos también. Es ya, y eso se hablaba muy bien antes de la crisis, que tener un buen trabajo, es la preocupación fundamental, de la mayoría de la gente, esto lo muestran las encuestas. Entonces, cuando uno piensa en todas estas, por ejemplo, transferencias de efectivo, del programa Proteger, bueno, importantísimo, para compensar la reducción de ingresos, y evitar que muchos grupos vulnerables, caigan en la pobreza, etcétera. Pero realmente, no se puede subestimar, la importancia económica, social y política, de que las personas tengan un buen empleo. No es solo un tema de ingresos, es un tema de que la gente se sienta útil, que se sienta un miembro digno de la comunidad, ¿verdad? Y útil. Y entonces, realmente, el futuro del bienestar, de la cohesión social, incluso de la democracia, y esto no es exagerando, en América Latina, depende de las respuestas, a esta pregunta fundamental del empleo, ¿verdad? Que es parte de este panel, que es la otra cara de la medalla, de la pregunta sobre el desarrollo productivo, porque, ¿de dónde van a salir los buenos empleos? ¿De dónde se va a retornar al trabajo? Si no es con un dinamismo económico recuperado. Entonces, habiendo dicho este comentario sobre la importancia del empleo, dos acciones prioritarias, yo creo, en donde hay que pensar un poco fuera de la caja. Uno, es urgente mantener a las personas en algún trabajo. Y aquí cambia un poco la conversación que teníamos antes de la crisis. Yo creo que aquí no se trata solo de seguir hablando sobre los empleos del futuro, por supuesto, que hay que seguir invirtiendo en los empleos del futuro, y la nueva economía y todo, pero por lo que acabo de decir, y por el riesgo de que tengamos un periodo de alto desempleo, cualquier trabajo, digamos cualquiera, en un sentido amplio, en el sentido de que es importante que la gente esté haciendo algo, y no vamos a poder seguir con el plan proteger simplemente, ayudando en el ingreso, pero que la gente esté quedándose en casa. Hay momentos en que ya no es necesario que la gente se quede en casa, y entonces yo creo que aquí hay que pensar fuera de la caja y ver qué hacer para que las personas estén en algún trabajo. Y en ausencia, porque pues para muchas no va a ser posible, pues hacer un gran esfuerzo para mantener a las personas, a la mayoría de los que se puede, en algún sistema de entrenamiento. Entonces voy a elaborar un poquito sobre estos dos temas. Para mantener a las personas en el trabajo, tenemos un esquema, que es el de jornada reducida, que permite a las empresas retener a los trabajadores temporalmente, y reducir el costo de la planilla. Algunos han llamado a esto como poner a hibernar a los empleos, ¿no? Bueno, muy bien, pero tiene al menos tres limitaciones. Estos esquemas no tienen la escala necesaria, es decir, aquí no va a pasar que cuando venga la recuperación, en parte porque la recuperación no va a ser así en forma de V, de pronto la gente que está en esquemas de jornada reducida, todos van a retornar al trabajo y vamos a retornar al nivel de empleo que teníamos antes. No, habrá una proporción de gente que retorne al trabajo, pero además tenemos la incertidumbre de que si esto durara tres meses o cuatro, pues puede ser muy bien, pero más allá de los tres o cuatro que perfectamente podría seguir durando la contracción, muchas empresas pueden terminar despidiendo, o sea, puede venir una segunda ola de despidos más allá de la que tuvimos en marzo y abril. Bueno, entonces ayuda, esto ha sido verdad, pero es limitado. Estímulos fiscales y crediticios, tuvimos todo un paquete de exenciones, o por postergaciones tributarias. De nuevo, un alivio importante, ayuda en el corto plazo, pero no van a evitar, tampoco son sostenibles, como para hacer otro prórroga de tres o cuatro meses más, y además son fiscalmente sumamente onerosos. Otras formas, entonces, innovadoras y excepcionales de proteger los empleos. Yo creo que hay una discusión internacional y un posible instrumento son subsidios temporales a los salarios para estimular la contratación. Por ejemplo, puedo decir algo, pagar medio salario mínimo o un cuarto de salario mínimo a ciertas empresas de cierto tamaño o que contraten cierta masa crítica. Eso, en algunos países ha tenido impacto, gran problema y desventaja, más costo fiscal, que no estamos para eso, ¿no? Ahora, programas públicos o en alianza público-privada, para proveer bienes públicos. Hay muchas necesidades de reparar infraestructuras, de reparar parques, de alcantarillas, muchas cosas. En la Gran Depresión, Estados Unidos usó programas de este tipo, ya sea, como digo, programas públicos de empleo o en alianza público-privada. Creo que ahí podría pensarse en algunas cosas. De nuevo, la limitación de todas estas cosas es que tiene un costo, ¿no? Esto es gratis, ¿verdad? Y luego, por supuesto, la reactivación lo más acelerada posible de sectores intensivos en mano de obra, y para nosotros el ejemplo número uno, dos y tres es el turismo, que es todo un tema, digamos, en sí mismo. Bueno, eso es como algunas ideas para este objetivo de tratar de mantener a la gente en empleos, mientras dura la crisis y para no tener un desempleo tan alto como parece que se nos viene. Luego, mantener a los desocupados en cursos de entrenamiento, políticas activas de mercado de trabajo. Ahí, la implementación acelerada, la formación dual, creo que es un tema fundamental. Por supuesto, de nuevo, más difícil que las empresas tengan la voluntad de aceptar aprendices ahora que están los protocolos sanitarios y las limitaciones e incluso cierto distanciamiento social, etcétera. Pero bueno, ya tenemos la ley de formación dual, ya tenemos el reglamento, pongámoslo en práctica y pongámoslo en el pie en el acelerador. Programas de entrenamiento masivos en inglés y en competencias digitales. Caramba, mientras mucha gente no está y muchos jóvenes pudiendo tener un empleo, bueno, pues que aprendan inglés, que aprendan competencias digitales, que aumenten su empleabilidad. Y también para las pymes, ¿verdad? Escalar masivamente programas de empleabilidad e inserción laboral como empleate, como puente al trabajo. De nuevo, ahí podemos repasar, yo creo que Pablo Sauma está muy claro en los datos y en las limitaciones que hasta ahora tenía empleate y puente al trabajo, pero me parece que eso hay una oportunidad y por una especie de big push, ¿no? Escalar el sistema nacional de empleo para mejorar la intermediación laboral, echar a andar la agencia de empleo, el centro de operación virtual. Todo eso ya está legislado, ya está aprobado, es decir, lo que tenemos que hacer es escalarlo. Y acciones en el mediano plazo, y esto viene ya con el, digamos, el traslape sobre el tema de las brechas. Veo que ya no voy a tener tiempo yo para entrar en tanto detalle como hay aquí, pero digamos, está todo el tema de la falta de motores de crecimiento. Esta es la conversación que teníamos de largo plazo de los dualismos en Costa Rica, ¿verdad? Un dualismo productivo con unos sectores dinámicos que ya mencioné, en zonas francas, en el sector comercio exterior y algunos otros, pero con unos problemas de brechas territoriales importantes. 3.8% del país está en esa superficie, está el 65% de las empresas y el 82% de las ventas, según el programa Estado de la Nación, una gran concentración, mientras que tenemos regiones costeras y demás con un nivel de productividad y de densidad económica mucho más bajo, ¿verdad? Entonces, es un dualismo entre la nueva y la vieja economía, lo que llama también el Estado de la Nación, el raquitismo crónico del ADMITE, o de muchas ADMITE, y ese dualismo institucional, que es la contraparte, en donde yo creo que aquí parte de la conversación para reactivar, y por cierto, en este término de reactivación yo tengo un problema, en el sentido de que yo creo que aquí no es solo reactivar, claro que hay que reactivar, pero mucho es transformar, sobre todo cuando estamos hablando de esta agenda de los dualismos y de las brechas, más que puramente reactivación, es que necesitamos transformación económica, ¿verdad? Y ahí también el tema de exceso de trámites y regulaciones, y afortunadamente ya vemos que el gobierno ya anunció un primer paquete y está por anunciarse, es más, en este momento se está anunciando en una videoconferencia en paralelo un programa Costa Rica Fluye, que yo creo que va a venir a ser muy importante para finalmente ponerles cascabelas gato a tanta regulación, tanta dificultad que tienen las empresas y sobre todo las pymes, y que también es un elemento de la informalidad. Por el lado de la oferta, el tema es educación, calificaciones, educación, calificaciones. Ahí hay algunos datos, 60% de los desempleados no han terminado secundaria, o sea, la correlación entre desempleo o mala calidad de empleo y el nivel educativo es enorme. Y aún así tenemos un sistema educativo pues con grandes problemas, no tenemos exámenes de idoneidad para los docentes, hay que mejorar los procesos de selección, etc. Entonces, aquí, políticas transversales, y estoy muy consciente de que me quedan, vamos a ver, no, no me queda casi nada. Voy a concluir, no me queda nada. Ya nada. Ya termino el honor, fue nada más para... Entonces, políticas transversales, políticas transversales está obviamente el tema macroeconómico y de la confianza. Esto no se puede dejar de lado en ningún plan de reactivación productiva. Cuidar y seguir promoviendo los motores de crecimiento del sector comercio exterior. Hay que cuidar muchísimo. Tenemos, esa es la gallina de los huevos de oro en Costa Rica, tenemos las zonas francas, tenemos los esquemas. Hay una gran oportunidad con el gran reacomodo de las cadenas globales de suministro que se está dando. Y ya yo sé que CINDE y COMEX y PROCOMER están pensando las oportunidades nuevas. El tema de acelerar la facilitación de trámites y simplificación regulatoria, tema transversal. Y el tema de la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero. Y luego, y con esto concluyo, porque no hay tiempo de profundizar en ello, pero nada más veamos la lista. Políticas verticales, que generalmente entre economistas han sido controversiales, pero creo que ahora ya hay toda una nueva generación de políticas de desarrollo productivo con filosofía de clústeres que ponen a dormir, ojalá, muchas de las preocupaciones. Todavía hay una curva de aprendizaje para ver cómo es eso, pero hay mucha experiencia internacional. Políticas microeconómicas con enfoque de clústeres para promover la productividad con enfoque de desarrollo territorial. Creo que es lo que no va a hablar bastante Silvia Lara. Acciones para reducir brechas educativas y calificaciones. Acciones para promover la transformación digital. Y proveer y tener demanda ancha para todos. Racionalizar y fortalecer la institucionalidad de apoyo a los sectores productivos. Hay un punto muy puntual que Ricardo Monge ha enfatizado mucho y es clave. La modificación del umbral de MIPIMES para subir a lo que es la recomendación de la OCDE, lo cual le permitiría a muchas empresas calificar para una serie de programas de apoyo. Acciones para promover la formalización. Tal vez en las preguntas podemos hablar de eso. Importantísimo. La revisión estructural de las tarifas de los servicios públicos y el tema, digamos, ambiental de producción sostenible y economía circular. Yo creo que, por supuesto, uno puede agregar puntos a la lista, pero esos serían mis ocho puntos concretos para políticas de transformación más que de reactivación. Es reactivación y transformación productiva y creación de empleos de calidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Ahora le paso la palabra a Silvia Lara. Silvia actualmente es viceministra de la presidencia, pero tiene una larga trayectoria. Y también, igual que José Manuel, creo que tiene un grado de conocimiento tanto del sector privado, del sector productivo, como de las organizaciones laborales del país. Entonces yo creo que esto le da una excelente visión. Y además es una mujer muy valiente. Yo siempre, cuando recuerdo a Silvia, la recuerdo del último día de concertación, que ya en pensiones teníamos ya, ya el acuerdo estaba y al final llegó un sindicalista y dijo que ya no firmaba porque, no sé, porque alguien le había vuelto a ver mal o algo así. Y recuerdo que fue Silvia la que rescató con mucha valentía, con mucha fuerza, rescató algo que se había venido trabajando. Así que, digamos, es una mujer de pensamiento y de acción. Adelante, Silvia. Muchísimas gracias, Ronulfo. Muchísimas gracias a la Universidad Lit por esta iniciativa y la oportunidad de participar en este foro. Y me encanta la introducción que le hace Fernando, ¿verdad? En el sentido de que lo que el país requiere es una gran capacidad de inteligencia colectiva, porque frente a la complejidad de los problemas a los que nos estamos enfrentando, ¿cómo evitar pensar que las soluciones puedan venir de unas pocas cabezas o incluso exclusivamente de las instituciones públicas? Más que nunca requerimos este tipo de espacios para poder poner sobre la mesa muchas ideas de muchas cabezas para encontrar las mejores soluciones. Así que celebro muchísimo esta oportunidad y este espacio. El título de este foro es Política Social de Apoyo a los Sectores Productivos. Yo diría que no estoy muy segura de que se trata o el desafío sea tener una política social. Me parece que en este caso, lo social se está jugando mucho más allá de lo social. Y quizá uno de los desafíos más importantes que tenemos en este momento es pensar políticas de desarrollo productivo. Y aquí es donde empezamos entonces a encontrar o a profundizar en una serie de desafíos muy, muy serios a los que nos estamos enfrentando. Uno, para empezar, es el hecho de que Costa Rica durante los últimos 20, 30 años no ha tenido realmente una política de desarrollo productivo. Y lo que nos encontramos es más bien un conjunto de instituciones que tienen a cargo desde distintos ámbitos tareas de fomento de la producción, pero que ha venido sucediendo a falta de una política de desarrollo productivo de manera muy desconectada, muy dispersa y sin una verdadera visión de conjunto sobre hacia dónde queremos enrumbar al país desde el punto de vista del desarrollo productivo. Ahora, por supuesto, hago la excepción de lo que han logrado este trío famoso de Procomer, Comex y Sinte que sí desde la década de los años 90 claramente se identifica una apuesta productiva en el marco de los procesos de globalización y de aportura y dedica en los últimos 30 años a poner todos sus esfuerzos de política pública, Comex, Procomer y Sinte, a apoyar esta apuesta de desarrollo productivo enfocada en la atracción de inversión extranjera directa y en zonas francas. Eso, sin embargo, no lo hicimos para el resto de la economía y entonces no podemos hablar en el país de que realmente tenemos una política de desarrollo productivo. Tenemos tres instituciones que pusieron el foco en una apuesta productiva de ese signo, pero para el resto del país no tuvimos realmente una política de desarrollo productivo y repito, lo que tenemos es una gran dispersión dispersión de intervenciones de las instituciones públicas. Entonces tenemos al Ministerio de Agricultura con su apuesta, tenemos al MEIC con su apuesta, al INA con su apuesta, al Sistema de Banco de Desarrollo con su agenda, a las municipalidades cuando las tienen con su agenda y cuando uno ve cómo se expresa eso en el tejido productivo y en los territorios, lo que ve es una gran dispersión. Y esto pareciera, hasta hace pocos meses, era más anecdótico que otra cosa, pero lo cierto es que en la coyuntura a la que nos estamos enfrentando ahora de transformación y reactivación económica, como le queramos llamar, y estoy de acuerdo con José Manuel que los términos son importantes, el proceso de reactivación y transformación económica, el problema es que nos estamos enfrentando a ese desafío, pero no tenemos realmente ni los instrumentos de política de desarrollo productivo para hacerlo y además no tenemos una institucionalidad pública organizada, estructurada o con una arquitectura institucional que nos permite enfrentar este desafío de política de desarrollo productivo y reactivación económica y transformación de una manera coherente, alineada y con visión estratégica. Y eso es serio, ¿verdad? Porque ahora lo que estamos es, ¿verdad? Viendo a ver cómo cada quien desde su trinchera institucional puede resolver algo. El asunto es que es tan complejo el problema que tenemos que no se trata de que cada quien intente resolver individualmente. Aquí se requiere estrategia. Y en esta dispersión eso es todavía más complejo. Segundo, lo que también muy bien posiciona este José Manuel, además lo estamos haciendo en el contexto de un legado histórico de dualismos y de brechas. Y como bien lo veníamos conversando desde hace ya bastantes años en el país, de hecho fue uno de los temas de discusión en un foro anterior de la ULIT, lo que tenemos es un aparato productivo altamente concentrado en el gran área metropolitana. Entonces, el PIB de Costa Rica, tres cuartas partes del PIB de Costa Rica sale más o menos de 12 cantones del gran área metropolitana. El Estado de la Nación, además, posiciona otros datos que retoma José Manuel ahora, el 82% de las ventas en Costa Rica salen del gran área metropolitana y el 65% del parque empresarial costarricense está en el gran área metropolitana. Entonces, ¿cómo hacemos para reactivar, y bueno, y no se diga, transformar un aparato productivo en las regiones, en el resto de las regiones del país, cuando lo que tenemos ahí es un tejido empresarial muy, muy, muy este, endeble, por decir lo menos, ¿verdad? Entonces, queremos ahora reactivar una economía en los territorios, en las regiones, para generar empleo desde ahí, pero lo cierto es que tenemos un tejido productivo ahí que desde muy antes ya no estaba teniendo capacidad para generar los empleos que se requerían antes de la pandemia, ahora menos con con los desafíos de empleo que está generando la pandemia. Y este es el contexto institucional al que nos estamos enfrentando y esta es la situación en relación con el tejido empresarial real, de la economía real que tiene el país. Y esto lo planteo porque, no hay soluciones mágicas, ¿verdad? No es como que de repente tenemos una varita mágica y entonces el tejido empresarial que no teníamos en los territorios, ahora sí lo vamos a tener, y los empleos que no teníamos en los territorios, ya entonces ahora sí lo vamos a tener. El peso de las brechas que ya teníamos y el peso de un aparato productivo dual que conocíamos desde antes, ahora se duplicó y se triplicó porque se convierten en, se están convirtiendo en un techo aún más bajo para reactivar cerrando brechas y generando empleo no solo en Granada Metropolitana sino en las regiones. Y a esto quiero agregar un elemento más que además en mi caso particular me genera una gran inquietud y es cómo hacemos para que además en este contexto el aparato productivo y el parque empresarial no pierda sus activos. Es decir, que logremos que la gente y los productores y las productoras no pierdan sus fincas. Que la gente no pierda el taller, que no pierda la soda, que no pierda el restaurante, que no pierdan los tractores, que no pierdan su equipamiento. Y esto pareciera que en verdad puede sonar muy pesimista pero es que vieran que realmente nos estamos enfrentando al desafío de cómo y yo en verdad he tratado de promover la idea aquí de que así como pensamos en un proteger ingresos, hagamos un proteger de activos. El gobierno de la República, de la presidencia de la República, abrimos un espacio de escucha, el presidente ha estado en un proceso de escucha de diferentes sectores, se han realizado 10, 12, 15 sesiones de escucha con distintos sectores del país y una de las preocupaciones que con más fuerza nos están expresando es que si no tomamos decisiones muy profundas y contundentes en relación con el apoyo de la banca pública, la protección de los activos de las personas, lo que va a suceder es no nada más una ralentización del crecimiento sino una destrucción del aparato productivo y lo que tenemos que evitar a toda costa es que haya una destrucción de ese aparato productivo, destrucción en el sentido de que la gente pierda sus activos porque se ve obligado a vender la finca, el factor, la máquina, la soda, etcétera, ¿verdad? Para poder pagar deudas y para poder sobrevivir y cuando entonces tengamos que fortalecer el tejido empresarial con una visión transformador que significa cerrar brechas, ¿verdad? Cerrar brechas generando más productividad con innovación, con capacidad tecnológica, no encontremos un aparato productivo o un tejido productivo suficientemente amplio para que la transformación genere cerrar brechas y más equidad. Es decir, que si la gente termina vendiendo sus activos lo que vamos es a tener un aparato productivo muy concentrado y por lo tanto la reactivación va a terminar siendo una reactivación económica concentrada concentrada y no va a permitir esa transformación de cierre de brechas. Entonces yo realmente ahí siento una enorme preocupación porque eso está pasando. Lo que nos están comunicando los sectores, los grupos de agricultores y agricultoras con quienes hemos tenido reuniones en las últimas semanas es que una vez que se suspenda la moratoria ahora en junio de los bancos igual no tienen cómo pagar sus préstamos y la pregunta es vamos a perder las propiedades vamos a perder todo el equipamiento o se va a ampliar la moratoria hasta cuándo se va a ampliar la moratoria. Entonces yo lo dejo ahí porque de veras que yo quisiera insistir en la idea de que tengamos una especie de proteger activos para porque si se pierden los activos de la gente ya estamos hablando luego de otro tejido empresarial. Ahora lo interesante es que por otro lado y esa es la otra cara de la moneda la cara de la moneda y aquí me quiero poner un poco más positiva realmente este proceso sí ha obligado a muchas de las instituciones públicas a tener que sentarse a pensar de una manera mucho más estratégica de cómo reactivar la economía de otra manera no con los instrumentos y las herramientas y los programas de siempre sino de manera muy innovadora y aquí una cosa que me parece muy interesante que está sucediendo es que la forma como las instituciones están encontrando que es la mejor forma de hacer eso es trabajando a un nivel muy local en el nivel de la microeconomía y voy a poner aquí un par de ejemplos a ver este en esta pandemia lo que hemos visto es que la cadena las cadenas de valor se interrumpieron verdad las cadenas de comercialización se interrumpieron las cadenas de producción se interrumpieron y ahora si uno quiere reactivar la economía tiene que reconstruir esas cadenas de producción y esas cadenas de comercialización para que haya para que haya producción para que haya ingresos para que haya empleo y lo que se está viendo es que reconstruir esas cadenas desde aquí arriba pensadas desde aquí arriba es muy difícil eso está sucediendo muy orgánicamente en el nivel comunitario ahora y estamos empezando a ver experiencias ya más locales territoriales de productores reconstruyendo sus cadenas de valor de comercialización ahí localmente a través de ferias de contactos con compradores a través de plataformas tecnológicas no sé si ustedes vieron en el caso del MAC que lanzó esta plataforma tan tecnológica que se llama Mi Finca que lo que busca es provocar nuevas formas de comercialización juntando productores y consumidores de manera directa y lo que se está proponiendo es no necesariamente reconstruir las cadenas de valor que existían antes y las cadenas de comercialización que existían antes sino cómo repensar esas cadenas de valor acortándolas para acercar a los productores con los consumidores para dejar más ingresos en los productores y bajar precios a los consumidores en la medida en que se acortan las cadenas bueno eso está siendo posible pensarlo muy en el nivel local el otro ejemplo es lo que el tema del turismo estamos bastante claros de que el turismo no lo vamos a reactivar con turismo por lo menos en un primer momento con turismo internacional buena parte de la reactivación del turismo va a provenir de que podamos reactivar más bien el turismo nacional y mucho el turismo local y entonces esto de nuevo lo que está significando es que un conjunto de actores económicos en el territorio están tomando la iniciativa en sí mismos de ver cómo desde lo micro muy desde abajo para arriba se reavivan se reactivan estas conexiones de oferta de demanda en la economía esto repito es muy interesante porque está sucediendo muy desde la perspectiva de la microeconomía desde la perspectiva de lo de lo local se me acabó el tiempo entonces voy a dejar planteadas en agenda porque no me da y apago aquí no me da tiempo ya de de este de profundizar en los demás temas pero quisiera dejar planteados este tres temas más uno la importancia de que las las políticas de desarrollo productivo y de apoyo al parque empresarial en el nivel territorial local no estén enfocadas exclusivamente en atenciones individuales a las pymes es fundamental en este proceso construir mucho más resiliencia del aparato productivo y la resiliencia va a venir no de la atención individual de las pymes va a venir de que podamos construir relaciones de interdependencia ecosistemas en el nivel local territorial basados en la colaboración en la cooperación en las sinergias muy fuertes porque el tema es no nada más reconstruirnos sino que realmente nos vamos a tener que reconstruir y transformar de una manera mucho más resiliente y esa resiliencia va a venir de la cooperación y de la colaboración otro tema que quisiera poner también sobre la mesa es la importancia de como la política exterior de comercio exterior y de relaciones exteriores se va a sumar a estos desafíos y aquí traigo a la mesa lo que está planteando CEPAL CEPAL lo que está diciendo es que buena parte de la reactivación de América Latina va a tener que venir de cómo vamos a repensar la integración regional latinoamericana y cómo además Centroamérica en el caso de Centroamérica va a repensar su integración como subregión y es súper interesante de cómo la reactivación de repente no necesariamente va a venir de reconectarnos con los grandes bloques comerciales sino que de repente la reactivación de nuestro país puede provenir de vernos de nuevo en el marco de la región latinoamericana y repensarnos como región y esa integración regional centroamericana lo cual va a requerir de una política de comercio exterior y de relaciones exteriores muy, muy, muy renovada y pensando fuera de la fuera de la caja y el último nada más que quiero poner sobre la mesa porque es una preocupación que bueno la traigo porque es qué importante que en este proceso este nos planteemos el tema de la informalidad y de la protección social la protección social y el esquema protección social este que tenemos como país y tiene la sociedad se origina en el estado de bienestar de la posguerra cuando se definió bueno logremos una protección social un aseguramiento pegado al mercado laboral es decir logremos una protección social que se paga a sí misma en la medida en que está acoplada al mercado laboral ahora se partía en ese momento del supuesto del pleno empleo cosa que sucedió en la posguerra situaciones de pleno empleo pero a partir de los años 70 y claramente en los 80 empiezan nuestras sociedades a entrar en conjunturas en las que el pleno empleo no se cumple y se empieza a producir un desacople entre el mercado laboral y la protección social y esto se va a seguir repitiendo y si seguimos haciendo depender la protección social de lo que sucede en el mercado laboral vamos a seguir en problemas y yo quisiera aquí insistir en que las soluciones del pasado se nos están convirtiendo hoy en los problemas del presente es decir un esquema de protección social que en su momento fue una solución hoy día es un problema porque se nos produjo ese desacople y esto lo señalo porque buena parte de la generación de empleo de calidad va a depender de cómo nos planteamos el tema de la formalidad y la informalidad y si la informalidad no la vamos a seguir planteando de la misma manera es decir en términos de que ahora de lo que se trata es de que el 60% de la fuerza laboral informal ahora se parezca más a el 40% de la fuerza laboral formal bueno de repente eso va a ser tratando de imponer soluciones del pasado en problemas del presente que no tienen que no tienen viabilidad entonces pongo sobre la mesa también cómo nos vamos a plantear este acople o no entre mercado laboral y protección social y cierro diciendo que eso es especialmente importante porque la gente no sólo perdió el empleo perdió los ingresos sino que al perder el empleo y perder los ingresos además pierde su acceso al aseguramiento y a la protección social lo dejo aquí por supuesto que podría seguir hablando mucho pero lo que quise fue poner sobre la mesa pues un conjunto de preocupaciones que no se van a resolver con una varita mágica y que va a requerir de muchos espacios como este que ha abierto la universidad muchas gracias muchas gracias Silvia ahora le paso la palabra a Pablo Sauma Pablo ha sido educador investigador en economía es de de los investigadores más reconocidos en el país y especialmente en los campos de el estudio de la pobreza la destrucción del ingreso y del empleo de forma tal de que le paso la palabra para que escuchemos a Pablo Pablo el micrófono Pablo ya ya sí gracias gracias este por tus palabras gracias por la invitación este a esta actividad a la universidad y a y a todas las personas este que nos escuchan un saludo quiero empezar un poco en la misma línea de Silvia pero un poco diferente en términos de el nombre de la actividad verdad y es que sobre la política social sobre el papel de la política social y aquí recuerdo siempre a una querida colega que decía que la política social no debe ser la ambulancia de la política económica verdad sino que la política social juega un papel por sí misma y en conjunto con la actividad económica y así es como lo que debemos de lo debemos de ver este enfocadas hacia el desarrollo verdad tanto la económica como la social entonces y creo que desde esa perspectiva debemos realizar el análisis quiero empezar con con un breve repaso de la de de lo que ha pasado en los últimos meses muy rápido porque sé que el tiempo es escaso pero realmente veníamos de una situación de muy bajo crecimiento económico este desde el 2013 con excepción del 2016 las tasas de crecimiento del PIB fueron menores a 4% que había sido el promedio desde muchísimos años atrás e incluso tasas de 2% con un elevado déficit fiscal con un alto desempleo en ese contexto y esa preocupación por lo que estaba pasando en septiembre del 2019 se presentó la que se denominó estrategia nacional de crecimiento empleo y bienestar por parte del gobierno estrategia que incluso fue debatida en la universidad en una actividad previa y este donde se planteaban una serie de medidas para la reactivación no es el objetivo analizarlas aquí sin embargo realmente existía una duda sobre cuál era su impacto y si realmente iban a lograr reactivar la economía en febrero del 2010 el ministro de hacienda compareció en la asamblea legislativa hizo una propuesta de lo que iba a ser la 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 los cambios en la situación fiscal esto todo antes de que en marzo el 16 de marzo de este año se declarara la emergencia nacional el 9 de abril el gobierno lanza el bono el bono proteger para atender a toda la población que se estaba viendo afectada por la pérdida de sus trabajos por las jornadas parciales suspensiones de contratos laborales etcétera el 24 de abril el banco central de costa rica ajusta las proyecciones de crecimiento económico que se tenían donde sale que se espera para el 2020 una caída en el PIB del 3,6% como lo adelantó José Manuel como lo comentó luego el 30 de abril el ministerio de hacienda anuncia un déficit fiscal del 8,6% del PIB para este año y el 7 de mayo se anuncia otro paquete de medidas para la planificación para la para la reactivación económica por parte del del gobierno las prioridades inmediatas atender en esta situación de crisis han sido o deben ser garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población y mantener la estructura y capacidad productiva del país así como mantener y generar empleo las acciones inmediatas que tomó el gobierno que son realmente importantes fueron el bono proteger y además otras ayudas en efectivo que se han dado como por ejemplo ayuda a las personas que ya reciben ayudas de limas se les dio a unos que estaban fuera de los beneficiarios se incluyeron y se les dio una ayuda económica y además están haciendo transferencias en especie por diferentes sectores que están garantizando la la situación y por otro lado se tomaron una serie de medidas dirigidas principalmente a la parte empresarial que tenían que ver con el crédito con los arreglos de pago y otras medidas nuevos créditos también se incluyó la reducción de la base mínima contributiva al seguro al seguro de salud se fue aprobado un plan de alivio fiscal ante el COVID-19 que incluía moratoria impuestos etcétera digamos que hubo una reacción inmediata importante para mitigar los efectos de de esta de esta de esta pandemia verdad sin embargo hay una serie de 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 dudas que quedan y es sobre todo por el plazo como lo han dicho todos los expositores anteriormente verdad estas medidas cuánto va a durar la situación más grave de la enfermedad verdad me parece que hasta ahora los lo del plazo que se ha considerado es tres meses y todas las acciones van enfocadas un poco a que esto va a durar tres meses y después vamos a salir sin embargo el día a día nos va demostrando que esto se va a demorar mucho más no sé cuánto más va a ser un trimestre dos tres trimestres más verdad un poco el 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 asunto es tal vez en lo personal mi preocupación es la cosa se va a comenzar a poner bien hasta que pasemos por donde asustan por usar una expresión o podemos evitar pasar por donde asustan que es lo que todos desearíamos verdad entonces claro esto puede prolongar muchísimo más este cualquier toda esta situación creo entonces que se deben manejar un conjunto de horizontes temporales que permitan ir previendo que va a pasar o sea que vamos a hacer con el bono proteger cuando terminemos de dar los tres meses cuando gastemos los 296 mil millones y tengamos que seguir otorgando el bono tenemos ya los recursos financieros con ese déficit de 8,6% previsto o no entonces me parece que es sumamente importante este entrar en tener en consideración estos posibles escenarios por otra parte la gran mayoría de las propuestas de reactivación son muy interesantes atacan el problema sin embargo el tema de la temporalidad es preocupante porque la mayoría no van a dar resultados o sea no se van a poder implementar inmediatamente especialmente las que requieren ley aprobación de leyes en la asamblea legislativa y aclaro que la asamblea legislativa en este caso ha actuado muy expeditamente en la atención de todos de todos estos ajustes que se les han pedido sin embargo aún así aunque no se requiera ley muchos la puesta en marcha de muchos de estos de estos programas y de estas propuestas requiere mucho tiempo por ejemplo la del INA o sea la la flexibilización todo lo que se pide aun cuando los diputados aprobaran el proyecto hoy mismo no va a pasar uno o dos años antes de que podamos ver los los resultados entonces ahí es donde ese descalce de los tiempos es 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 importante y creo que debe ser considerado deben de haber propuestas o sea el plazo inmediato debe ser no de tres meses sino de seis o nueve meses por otro lado todas las las propuestas repito todas válidas todas valiosas sin embargo todas tienen diferente impacto entonces además de la temporalidad debería establecerse una priorización de impactos y de posibilidades de que den resultado inmediato y no solo las propuestas realizadas por el gobierno sino las realizadas por otros por otros organismos como la OCAE por otros grupos de personas todas deben ser consideradas analizadas y valoradas y hacer un cronograma donde realmente se dé el seguimiento a la situación el seguimiento a la inflación el seguimiento a los impactos no debemos dejar de lado la parte económica verdad los equilibrios macroeconómicos a la situación macroeconómica en lo personal me parece que en la parte monetaria y financiera el banco central ha sido claro este en cómo se va a manejar la política el tema de la meta de mantener la meta de inflación verdad que es sumamente importante para que no haya impactos muchísimo más graves de los que ya estamos teniendo además de la salud pero en la parte fiscal no hay claridad de qué va a pasar o sea cuáles son además de esa gran proyección de 8,6% de déficit para este año qué va a pasar el alivio fiscal qué implicaciones va a tener adicionales sobre las finanzas públicas y qué pasa si tenemos que extender el alivio fiscal por 3,6,9 meses más y entonces bueno ese tema debe ser explícitamente considerado como parte del análisis o sea lo económico y lo social en conjunto entonces creo que es sumamente importante repito hacer esa agenda de implementación definir prioridades prever impactos y bueno usar escenarios temporales alternativos en este caso ahora el otro el otro tema es bueno cómo 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 reactivar la demanda este cómo cómo tener un impacto inmediato bueno pareciera ser que la reactivación de la demanda es especialmente importante o sea que tiene que ver con los ingresos aquí el tema de la inversión pública que es punto clave de la propuesta del gobierno las inversiones en infraestructura es sumamente relevante genera empleo por el lado de la construcción pero además dinamiza muchos muchas actividades económicas relacionadas con la obra pública entonces es sumamente importante pero el tema aquí es nuevamente si se va a poder ejecutar en los plazos que se han definido sabemos que el problema de las expropiaciones etcétera entonces aunque tengamos una cartera de proyectos de inversión muy elevada no necesariamente vamos a poder lograr ejecutarlos todos entonces debería igual de definirse una una agenda realista de cuáles proyectos y cuáles son los impactos y cómo entonces qué otras medidas adicionales serían necesarias el tema el otro tema es el papel de los empleados públicos estamos hablando de cerca de 320 mil empleados públicos que este que bueno que están recibiendo siguen recibiendo sus salarios no se han visto afectados por el problema del desempleo etcétera lo cual está está bien pero el tema es cómo podrían ellos colaborar a reactivar la demanda y este es un tema entonces especialmente importante de cómo de cómo se va a manejar este 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 asunto y por otra parte está el tema de la informalidad y aquí comparto con Silvia un poco su preocupación creo que el tema de la informalidad no se debe de ver únicamente desde el punto de vista del aseguramiento no o sea tenemos un problema con el financiamiento de la caja es un problema interesante sin embargo cuando hablamos de informalidad realmente estamos hablando de actividades que se realizan con bajas dotaciones de capital humano y físico de personas con bajo nivel con bajo nivel de capital humano con bajo nivel educativo que no tienen acceso a capital físico importante y entonces que realizan actividades por su propia cuenta y que más que de hablar de generación de empleo ellos lo que generan es autoempleo simplemente la persona dice voy a dedicarme a hacer empanadas en la casa y me voy a ir a venderlas entonces son empleos autogenerados nadie los está contratando entonces bueno pero el tema es cómo apoyamos más allá del bono proteger a estas personas y aquí amarro con lo de José Manuel de la de la formación de darle la oportunidad de que mejoren no sólo su dotación de capital humano sino también de capital físico esto no es rápido tenemos el problema de que no es inmediato verdad de que no simplemente se puede dar pero este pero si se puede pensar en este en esto en cursos muy breves cursos de un mes que reciban una beca al finalizar para los que los aprueben entonces que esta esta beca les sirva para sustituir los ingresos que hubieran obtenido en la calle trabajando y y y les permitan mejorar y y ser más productivos y luego si hay que hay que discutir con mayor detenimiento el tema del de la caja del seguro social y su financiamiento creo que se me acabó el tiempo si Pablo pero si si necesitas todavía un minuto más para para cerrar este como vos prefieras este tenemos algún grado de flexibilidad no está está bien luego si hay una ronda vamos 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 entonces al al periodo de 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 preguntas este hay como se llama en acá en el sistema una pregunta para José Manuel que si se puede extender este es una pregunta de Greivin Hernández que si se puede extender en propuestas para aumentar la formalidad en el empleo dado el amplio porcentaje de informalidad del país y el aumento esperado a raíz de la de la de la crisis procedo a responder por favor muy bien voy a compartir porque justo tenía esta una de las láminas que tuve que cortar la presentación que es justo porque es uno de los puntos verdad de la promoción de la formalidad aquí está acciones para promover la formalización la pueden ver si podrías ampliarla tal vez exactamente ok entonces aquí vamos a ver hay tres tres grandes porque con esto de la formalidad es impresionante verdad este es un tema que nada menos que uno de cada dos empleados o personas digamos en el en América Latina algunos países 60% yo viví cuatro años en Perú y tienen una formalidad informalidad casi del 70% y un gran debate ¿no? pero 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 ningún país ha logrado realmente bueno hubo unos puntos de reducción en la formalización sobre todo en la época de oro de crecimiento de América Latina y una de las conclusiones es que tal vez lo más fuerte más allá de muchas medidas puntuales para aumentar la formalización es el crecimiento económico pero no hacemos mucho con eso porque ¿verdad? es decir bueno eso refuerza la idea de que necesitamos un crecimiento alto y sostenido por un tiempo pero hay varias cosas que pueden hacer una diferencia uno es reducción de costos de la formalidad ¿verdad? simplificación de registros y permisos no hay duda de que sea si la formalidad es cara muchas empresas y empresarios informales no van a querer hay algo que se ha probado en varios países de América Latina para reducir costos que es el esquema de monotributo yo creo que este es uno que merece más atención y discusión en Costa Rica que es la idea de consolidar todos los impuestos el de renta municipal en fin en un solo impuesto y ponerlo a un nivel más digamos que lo puedan pagar las microempresas y las empresas informales Brasil tiene un esquema de simples y después pusieron el super simples Uruguay Argentina y en el margen lograron bastante varios miles de empresas registrarse que además da un ingreso fiscal y que tiene la ventaja para la empresa de que una vez que está digamos ya registrada para el monotributo bueno entonces puede ser sujeta de crédito etcétera o sea pasa la formalidad mientras sea una empresa con ciertas características de tamaño de ventas de número de empleados y luego está y vean que poderoso es esto porque son varias cosas verdad aquí no hay una varita mágica como decía Silvia pero son varios pesos yo creo que es muy importante que tengamos en Costa Rica esta discusión pero entenderla bien verdad de reducir los costos de las cargas sociales era lo que hablaba Silvia de que está vinculado el tema de la protección social a estar en el sector formal verdad trabajando y a las cotizaciones obrero-personales y pasar algunas de estas cargas sociales no todas a ser financiadas no se trata de quitar los beneficios que las cargas sociales financian se trata de cambiar la fuente de fondos que haya uno de impuestos generales entonces eso bajaría cargas sociales ayudaría la formalización haría menos oneroso la contratación y demás beneficia el empleo pero por supuesto que aquí la pregunta es bueno de cuáles de dónde se toma el dinero luego muy rápidamente incentivos para la creación de más empresas formales y cada uno de estos títulos corresponde a una escuela de pensamientos sobre la formalidad esta segunda es los que piensan mire muy pocas empresas informales o trabajadores informales como decía Pablo con los autoempleados van a transicionar a la formalidad aquí se trata no tanto de promover la transición sino de hacer crecer al sector formal y ahí caemos en programas de fomento al empresarialismo startups mentorías o sea todo lo que sea nuevos empresarios dinámicos de sector moderno que nazcan de una vez como sector moderno y atracción de inversiones a sectores modernos bueno ahí también ese es otro componente y finalmente aquí hay una teoría un poco nueva que ve a la informalidad como resultando de la valla de la calidad la barrera de la calidad muchas empresas tienen incapacidad de insertarse en cadenas de valor formales porque no son capaces de producir con esas cadenas y aquí no estamos hablando de exportar estamos hablando de venderle al automercado o de venderle a walmart confiabilidad entrega sanitarios normas de calidad laborales ambientales entonces independientemente de cuándo es regulada está la economía que es la escuela uno de pensamiento o de cuántas bajos sean los costos muchos informales no tienen esa capacidad de competir en la modernidad pero modernidad es venderle al pali es decir a un pali tiene ciertos requisitos para los agricultores para los productos etcétera entonces ahí es programas de servicios de desarrollo empresarial para decir lo que decía Pablo extensionismo tecnológico y políticas de articulación de vipines y empresas extractoras yo creo que por aquí por este conjunto de medidas es importantísimo que Costa Rica desarrolle un paquete y creo que se pueden mover las agujas de la formalización muchas gracias José Manuel hay una pregunta dirigida a Silvia doña Marta Esquivel pregunta si se está pensando en el fortalecimiento de la educación a los costarricenses factor que ayudó al seguimiento de instrucciones en esta pandemia pero importante en general para disminuir brechas el micrófono Silvia sí un desafío enorme ahora en el contexto de la pandemia como todos y todas sabemos ha sido cómo mantener a los estudiantes en clases estoy hablando del Ministerio de Educación Pública y de nuevo lo que ha saltado que todos y todas sabíamos pero bueno en estas crisis las cosas saltan con toda su crudeza o se exponen con toda su crudeza y las limitaciones de conectividad y de equipamiento tecnológico que tiene un enorme sector de la población de estudiantes lo que ha puesto en evidencia es que por más que Costa Rica y queramos como país y el MEP queramos avanzar hacia formas mucho más innovadoras en los procesos educativos todavía tenemos enormes brechas para avanzar en esa en esa dirección sin embargo lo interesante es que en este proceso se han establecido unas bases por ejemplo el Ministerio de Educación Pública empezando la pandemia para poder estar en comunicación con todo el cuerpo docente y de estudiantes tuvo que crear un millón cien mil correos electrónicos para poder estar en contacto con el cuerpo docente y de estudiantes y entonces creo que en este contexto se están estableciendo las bases para una transformación interesante en el sector educativo pero si yo quisiera insistir yo creo que si de algo la institucionalidad pública está consciente es de la importancia de la formación de los recursos humanos en el país y cierro nada más con esta con esta con esta reflexión porque por un lado hemos visto un crecimiento ha habido crecimiento económico en Costa Rica ha habido crecimiento económico a pesar de las cifras que se dan para América Latina Costa Rica tuvo un crecimiento económico incluso por encima de los promedios de América Latina pero fue un crecimiento económico que no generó suficiente empleo para la demanda de empleo que había en la población y una de las razones principales es el hecho de que no había un recurso humano para para atender las necesidades de empleo porque por otro lado tenemos asciende generando haciendo atracción de inversión extranjera y generando oportunidades de empleo principalmente en zona franca de empleos que no se pueden llenar porque el empresariado no encuentra el recurso humano para solventar estas necesidades de empleo entonces me enredo un poco pero lo que quiero decir es por un lado tenemos empleos que no se logran cubrir porque no tenemos el recurso humano para cubrirlo y por otro lado una gran cantidad de gente ofreciendo su ofreciendo su capacidad de trabajo para los cuales no hay oportunidades de empleo y en síntesis el desafío que de qué desafío habla este de el desafío de un recurso humano que el país no ha logrado formar y aquí bien importante en los años 90 cuando definimos toda esta estrategia de modelo de desarrollo basado en la atracción de inversión extranjera directa en la diversificación de las exportaciones en este esquema de zonas francas que ha sido muy exitoso simultáneamente ¿verdad? no desarrollamos una política agresiva y lo voy a decir así agresiva de formación de recurso humano vean por ejemplo que en este punto Costa Rica no tiene una política nacional de educación y formación técnica profesional entonces lo que tenemos es Alina que tiene su política institucional de educación y formación técnica profesional por otro lado el MEP tiene a los colegios técnicos con su propia política de educación y formación técnica y por otro lado tenemos a las universidades y con los programas para universitarios haciendo formación con programas de educación y formación técnica profesional pero realmente no hay una visión de conjunto ni una apuesta como país sobre hacia dónde conducir la educación y la formación técnica profesional tan es así que cuando se ha intentado orientar la oferta de educación y formación técnico profesional para que coincida con la demanda del sector empresarial lo que nos damos cuenta es que como país ni siquiera tenemos un mecanismo de prospección de empleo que nos permita orientar las políticas de desarrollo de las políticas de educación y formación técnico profesional porque como país podemos quejarnos mucho de ese desacople entre oferta y demanda en el campo del recurso humano y la formación pero es que realmente no le hemos puesto la apuesta que requería avanzar en esa dirección repito la mejor expresión de ello es que en este momento no tenemos ni una política de educación y formación técnica profesional ni tenemos un sistema de educación y formación técnico técnico de formación técnica y profesional que haga que las personas puedan optar por la educación y formación técnica profesional como si con la seguridad de poder transitar a lo largo de la vida por esa ruta ¿qué es lo que pasa? nada más para poner en evidencia la seriedad de esto una parte de la población que llega a Lina llega a Lina porque no pudo completar la secundaria entonces llega a Lina se forma recibe una educación una formación técnica pero luego porque no tiene el título de secundaria no puede seguir avanzando en su formación por ejemplo en el espacio universitario porque no tiene título de secundaria entonces de alguna manera estamos llevando a un sector de la población a lo que hemos denominado el callejón sin salida de la educación técnica en el Lina pero después del titulito de Lina ya no pueden seguir transitando por el sistema por un sistema de formación permanente de educación y formación técnica profesional esto es lo que pone en evidencia de nuevo es que como país no logramos ¿verdad? definimos un modelo de desarrollo pero simultáneamente no desarrollamos una estrategia de formación de nuestro recurso humano acorde con esa visión de modelo de desarrollo que nos planteamos y este es el momento de retomar eso y en este momento se está retomando la iniciativa de formar y robustecer un sistema de educación formación técnica profesional acompañado de una verdadera política de educación y formación técnica profesional que saque a los muchachos de estos callejones sin salida Muchas gracias Silvia y con esto último también contestaste otra pregunta que venía ahí que era qué hacer sobre educación técnica y cómo concretarlo pero creo que ya con esta segunda parte vos lo contestaste don Emilio Ceballos nos pregunta si saben cuántas empresas unidades económicas se encuentran en la informalidad no sé si 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 alguno de ustedes si José Manuel o Pablo quisieran entrarle al al tema adelante Pablo bueno no yo nada más recomendaría que si quiere si este hay un lugar ideal para consultar esa información que es el observatorio de las pymes de la UNED este donde está recogida buena parte de esa información y de repente también en el sitio web del ministerio de economía pero yo recomendaría visitar el sitio web del observatorio de las pymes de la UNED nada más hacer una advertencia que sobre ese tema hay también una enorme discusión y es cómo calificar la informalidad de una empresa este y hay como tres criterios que se combinan de manera distinta por ejemplo si la empresa este si la empresa paga este patentes a la municipalidad si tiene las patentes que corresponden de la municipalidad si paga este si paga renta y si paga seguridad social esos son como tres criterios y dependiendo de cómo uno combine esos tres criterios va a encontrar este distintos cálculos de esa cantidad de empresas que están o no están en la informalidad entonces en algunos casos se ha dicho bueno no este a ver calculemos la cantidad de empresas que pagan la patente porque esa es una forma de es una es una forma de regularidad o de legalización y otros dicen sí pero no es suficiente la patente que pague que pague impuestos que pague renta bueno pero entonces si le agregas ese criterio entonces son mucho más las informales y si le agregas el criterio de si paga cargas sociales ya el tamaño de la informalidad crece entonces de nuevo el parque digamos la manera de calcular la informalidad depende de cómo se combinan estos tres factores en la pregunta ahí que estaba viendo en el chat de don Emilio Ceballos él pregunta eso pero por la preocupación de que dice que si se le pone impuestos a estas unidades económicas que él está preguntando cuántas serán dice no creen que irían directo al desempleo en muchos países esta economía informal es el seguro de desempleo de facto yo diría que tal vez eso fue provocado por el comentario que yo hice sobre el monotributo la idea del monotributo en realidad es un impuesto para micro y pequeñas empresas o sea empresas de por lo menos cinco trabajadores o más o sea que ya son empresas no es para los no se trata de poner un impuesto a los cuentapropistas o autoempleados y tiene que ser ya una empresita que tenga cierta productividad para que pueda pagar un impuesto básico mucho más bajo que el costo de la formalidad normal ese es un segmento ahora la pregunta también es que hacer con el segmento de los propiamente cuentapropias o trabajadores independientes bueno ahí hay que hilar fino que es un poco ahora lo que permiten las bases de datos y la política social de precisión hay ciertas ocupaciones que se caracterizan por la informalidad y un ejemplo es empleadas domésticas verdad o sea ya hay una convención de la OIT Costa Rica no estoy seguro si ya la suscribió o no pero el hecho es que digamos en casi todos los países de América Latina hay una alta informalidad en el empleo doméstico y ojo que si no me equivoco en Costa Rica estamos por encima de 100 mil empleadas domésticas 120 mil o sea esto es una ocupación que si los independientes trabajadores independientes son 300 mil la tercera parte son empleadas domésticas entonces ya solo atacar ese tema sería pues algo que haría una gran diferencia para el tema ha habido habiendo dicho esto pasos importantes verdad la caja de seguro social cambió las reglas hace un par de años en donde ya es posible que las servidoras domésticas o servidores servidores hombres pero la mayoría son mujeres puedan tener unas horas con un patrón otras horas con un patrón y entonces estar registradas antes era imposible porque suponía que era una jornada completa y con un solo patrón este tipo de cosas han venido mejorando el registro de desocupación muchas gracias yo quería plantearles un tema este y es lo siguiente y ustedes lo han dicho Silvia José Manuel y Pablo de alguna u otra forma lo han planteado Costa Rica tiene cosas donde ha sido exitosa ha sido exitosa trayendo inversión extranjera directa ha sido exitosa en la zona francas este y alrededor de ese éxito están asociadas instituciones esta institución está asociado el COMEX el PROCOMER el CINDE verdad y tenemos un un elemento de desánimo porque hay otra parte que no funciona verdad que es la parte de alguna agenda o de alguna acción de política en en el resto de la economía digamos podemos hablar de de las empresas que producen para el mercado local o para empresas o para pequeñas o medianas empresas y eso hemos tenido expectativas verdad yo recuerdo que cuando pasó el tratado de libre comercio hablamos de el país habló de una agenda complementaria y esa agenda complementaria tenía esos elementos y estamos hablando ya de de hace más de una década este y también hemos hablado de otra cosa que Silvia planteaba los las ausencias en en políticas de educación técnica y profesional todo lo que es educación para el trabajo entonces son temas que han estado en la discusión yo creo que tiene más de dos décadas de estar en la en la en la discusión y no hemos sido exitosos y y lo planteo porque creo que eso es importante no es por decir que no es importante creo que es muy importante y se vuelve muy importante frente a esta crisis este ¿por qué ustedes creen que no hemos tenido éxito ahí? como para tener algún diagnóstico porque tal vez estamos poniendo mucha esperanza de que vamos a hacer algo ahí que es que tenemos un problema institucional que esas instituciones que tenemos construidas no funcionan y tenemos que que tener otras instituciones reformarlas reconstruirlas hacer algo porque los últimos gobiernos lo han planteado ¿verdad? lo han planteado y hemos fracasado y me parece que volver a fracasar en estas circunstancias más complicadas tiene todavía más consecuencias complicadas sobre el mercado laboral y sobre la productividad y sobre el ingreso de muchas personas entonces ustedes que han estado cerca ¿por qué hemos fracasado ahí? un poquito para ponerle pimienta a este a este conversatorio bueno a bueno a ver Silvia adelante 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 a ver este a mí lo que me parece es que abordar este desafío de que es hacer estrategias hacer apuestas productivas en los territorios y en distintos sectores de la economía hacia lo que hicimos para Zonas Francas que fue tres instituciones se ponen de acuerdo y concentran un conjunto y articulan un conjunto de políticas públicas alrededor de una misma estrategia en la que han venido trabajando durante 30 años no importa qué gobierno no importa cuál ministro se sigue haciendo una apuesta se sigue articulando esfuerzos de política pública alrededor de una misma apuesta no importa cuál gobierno como política de estado eso en el caso de Zonas Francas para el resto de la economía lo que tenemos son 20 25 instituciones y programas de apoyo a la producción dispersos y desconectados proveniente de 5 o 6 ministerios poner eso en orden esa es la dimensión nacional poner eso en orden requiere unos cambios en la arquitectura institucional que no dan para 4 años ningún gobierno quiere pasarse 4 años haciendo cambios institucionales necesita entrar coger las instituciones y empezar a implementar porque hay una demanda inmediata por resultados concretos de corto plazo bueno hacer esta reingeniería institucional es una apuesta que tenemos que hacer y requiere tiempo y requiere mucha voluntad política y requiere poder traspasar de un gobierno a otro y mientras tanto tenemos que ver cómo llevar resultados cómo mostrar resultados concretos entonces en síntesis es difícil que un gobierno de paso de 4 años quiera comprarse este pleito institucional y esta dispersión institucional aquí arriba tiene su correlato en el territorio entonces en los territorios ¿qué es lo que tenemos? tenemos una gobernanza súper súper compleja en los territorios tenemos los COREDES los consejos regionales de desarrollo que reúnen a la institucionalidad pública en el territorio tenemos los consejos de desarrollo territorial este a partir de la ley INDER tenemos los CCIs que son los consejos cantonales de coordinación interinstitucional tenemos los consejos de desarrollo los consejos interinstitucionales de desarrollo territorial y ahí puedo seguir contando de la complejidad de la gobernanza en el nivel local cada institución quiere tener en el nivel local su su plataforma su 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 forma su forma de llegar al territorio y nadie quiere soltar nadie en el territorio ninguna institución quiere soltar su su instancia territorial y entonces lo que hemos venido haciendo es sumando y sumando y sumando instancias territoriales vean la cantidad de tiempo que destinan los funcionarios públicos a asistir a estas instancias en los territorios es impresionante entonces lo que lo que se ha venido proponiendo es a ver demos la discusión de cuál debe ser la arquitectura institucional para el fomento productivo la innovación y la creación de valor agregado en el nivel nacional y cuál debe ser el correlato de esa institucionalidad en los territorios para poder hacer apuestas productivas efectivas en los territorios y cuando digo apuestas productivas efectivas quiere decir que si le vamos a apostar no sé este bueno lo que está sucediendo en la zona norte si le vamos a apostar a un clúster de tecnología de la información y la comunicación en la zona norte si vamos a hacer esa apuesta esa apuesta no puede ser de una institución tiene que ser una apuesta de un conjunto de instituciones que van a articular una serie de esfuerzos de política pública alrededor de la misma apuesta y no ahora como cada institución tiene su propia apuesta bueno organizar hacer esta reingeniería institucional es verdaderamente urgente porque y con esto cierro no quiere decir que no estemos invirtiendo recursos públicos en los territorios se está invirtiendo cantidad de recursos públicos en los territorios es más yo me atrevería a afirmar que invierten invertimos más en actividades productivas en los territorios que toda la plata que sí de Procomer y Comex ha invertido en 30 años en esta apuesta productiva en las zonas francas con muy diferentes resultados con muy muy diferentes resultados entonces repito este este es este es un desafío de reingeniería institucional de un gran calado y es muy difícil que un gobierno de cuatro años se quiera comprar este 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 pleito digamos gracias Silvia José Manuel sí bueno esta es una pregunta que de verdad le puede echar mucha sal y pimienta o tal vez hasta Chile hasta discusión sí claro vamos a ver en el diagnóstico creo que estamos de acuerdo es decir y el Estado de la Nación ha hecho un gran servicio que lo puso muy claro es decir qué pasa si uno vamos quién es el responsable de la política fiscal no hay duda hay un ministerio de Hacienda que es el rector de la política fiscal política monetaria y sector financiero Banco Central CONACIF y las superintendencias correspondientes comercio exterior hay un cómex cinder y pro cómex digamos las competencias los mandatos están claros la cosa está concentrada pero cuando vamos a las políticas de arroyo productivo y eso es lo que tiene ahí un gráfico muy interesante del Estado de la Nación hay una dispersión enorme de mandatos de rectorías hay duplicaciones está un MAC como con 10 entes alrededor hay un MAKE como con 5 entes alrededor hay un TNP hay más de 150 programas pero todos son pequeños ahora el tema es ¿por qué? yo creo que la pregunta y tu pregunta era Ronulfo ¿verdad? ¿por qué no hemos logrado hacer esta concentración esta claridad que si hemos logrado en otras áreas? estamos muy orgullosos de la respuesta y además ojo que de veras es para estar orgullosos es decir las capacidades institucionales son las que hacen la diferencia entre una buena respuesta y una mala bueno también el liderazgo político pero digamos las capacidades institucionales de diferentes gobiernos y de todo a esta crisis es el enfoque este de resiliencia que decía Silvia entonces yo creo que en parte venimos de muchos culpas no es trabajo los economistas Ronulfo porque ¿verdad? vos te acordás muy bien es decir en general los economistas de la teoría económica todo el mundo dice mire perfecto todo lo que sea políticas horizontales neutras y demás deleviar facilite trámites haga esto hay infraestructura que no es tan neutro por cierto pero bueno pero cuando ya te metes y ojo que ahora es un gran cambio estamos en otro ambiente Silvia y bueno a mí yo soy muy partidario de ese enfoque uno puede hablar ahora de apuestas productivas antes se hablaba de apuestas productivas y le dicen pero usted está picking winners está seleccionando escogiendo estos y no aquellos ¿por qué? bueno porque yo creo que toda la digamos la ciencia económica o el arte económico si se quiere se ha movido y ha habido ya mucho aprendizaje de que realmente la forma como muchos países asiáticos y en fin ha habido unas buenas prácticas en donde se trata de hacer alianzas público-privadas en donde hay formas de trabajar vía clústeres que hacen una gobernanza del mercado que mejora la coordinación entre el sector público y el privado y ahí la clave es eso la coordinación y académico por eso es que el enfoque de clústeres es como de triple ellis entonces hay un enfoque de gobernanza nuevo que pone a dormir yo creo muchas de las preocupaciones tradicionales que los economistas tenían y justificadamente porque hay muchos ejemplos de horrores que se hicieron que se abusaron pero entonces yo creo ¿por qué es que no hemos podido o no lo hicimos en el pasado? yo creo que en parte es porque había esta discusión entre el estado y el mercado que había polarizado las situaciones yo creo que afortunadamente ya hemos superado yo espero mucho esa discusión y ahora hay una curva de aprendizaje para poner muchas de estas cosas como Silvia estaba hablando de que es posible concentrar y hacer políticas y hacer incluso puestas productivas desde los territorios y todo pero sin el rent seeking y todas esas preocupaciones nada más para no extenderme mucho pero creo que es parte de la respuesta a por qué no lo habíamos hecho en el pasado pero concluyo con esto no hay excusa para no hacerlo ahora ahora sí podemos y ahora ya no debería haber esa discusión a veces yo creo que para tener éxito vamos a tener que hacer como una institución nueva recuerden que cuando empezó esta institucionalidad alrededor del comercio exterior empezó como algo excepcional ¿verdad? y a veces hacer la reforma que adecuadamente plantea Silvia es dificilísimo entonces yo no sé si para estas políticas verticales vamos a tener que inventar una cosa casi paralela ¿verdad? a lo que tenemos para que funcione porque si no nos vamos a morir en el intento de hacer la reforma global pero le paso a Pablo por si querés plantear algo sobre este tema sí, claro gracias sí, realmente comparto con lo que han dicho Silvia y José Manuel realmente me parece que hay un punto medular y es la ausencia de políticas de Estado ¿verdad? o sea en Costa Rica cada cuatro años el nuevo gobierno debe hacer un plan nacional de desarrollo y la práctica ha sido que el plan anterior estaba mal o más o menos aunque sean de un mismo partido los gobiernos y entonces hacen uno nuevo y todo lo que decía el anterior quedó olvidado entonces no se le da continuidad a las políticas ¿verdad? entonces realmente políticas de Estado entendidas como las que trascienden administraciones ¿verdad? entonces parece importante que la práctica sea que exista un plan nacional de desarrollo en el país de largo plazo y que todos los gobiernos estén obligados a cumplir claro que se vale cambiar algunas prioridades ¿verdad? claro que se vale definir nuevas acciones relevantes pero hay temas donde no se puede cambiar ¿verdad? entonces creo que ese tema es clave ¿verdad? no se vale decir todo lo que hizo el gobierno anterior es malo y yo sí sé cómo se hace ¿verdad? y entonces en mi plan nacional y el plan nacional de desarrollo se lleva generalmente un año haciéndolo ¿verdad? luego otro año este mientras se le da importancia y se anuncia y todo y después ya el gobierno va de salida y no se le da y el otro tema es el seguimiento y evaluación de ese plan nacional de desarrollo donde realmente se vea el avance lamentablemente uno de los problemas que tenemos es la ineficacia y la ineficiencia de algunas instituciones públicas o de algunos de algunas partes de las instituciones públicas donde simplemente hacen las cosas rutinariamente y no están dispuestos a hacer ningún cambio y uno se pregunta cómo hay temas donde nada pasa y Silvia mencionó anteriormente lo de la prospección laboral ¿cómo es posible que el Ministerio de Trabajo no haga estudios de prospección laboral? o sea realmente es inadmisible bueno y siempre piensan en el estudio se pasan años diseñándolo y no se realiza el tema de simplificación de trámites ¿cuántos años tiene el Ministerio de Economía de estar ofreciendo simplificación de trámites y nada pasa? ahora salió la nueva alternativa a raíz de ahora de que por declaración jurada etcétera eso va a cambiar vamos a ver que si esto resulta o no ¿verdad? pero entonces creo que es importante la continuidad de las acciones la definición de políticas adecuadas y que al ejecutarse continuadamente en el tiempo van a ser mejoradas y van a lograr los objetivos propuestos para terminar ¿por qué en la parte del sector externo funcionó? es cierto porque todas estas instituciones que fueron creadas en los 90 se consolidaron pero llevaron la permitieron estar en todas las planes nacionales de desarrollo con la misma con la misma importancia mientras que en lo demás se repetían cosas se ponían cosas nuevas que nunca fueron realizadas me parece que de esa forma si se le diera otra importancia a lo interno o al motor interno que se ha llamado la economía en otros momentos las cosas serían diferentes ¿para agregar una palabra? sí José y luego Silvia ok no porque preguntaste el tema y yo creo que es una pregunta muy importante de que a lo mejor va a ser necesario crear nuevas instituciones que aquí en algún punto se ha visto como tabú una respuesta muy simple es decir pero ¿cómo va a crear nuevas instituciones si ya tenemos 330 y pico en el estado y es muy grande y ahí quieren crear otra yo creo que esa discusión o sea hay que ver todo esto con calma yo creo que o sea es muy importante que el país y que todos o sea entender que la discusión institucional es válida es válida incluso por instituciones de las que estamos muy orgullosos o sea vemos la caja del seguro social caramba nos ha salvado en esta pandemia junto con otras y el ministerio de salud pero eso no quiere decir que haya ineficiencias importantes ahí vimos toda esa discusión de si el outsourcing o no de los evais y los ahorros que se pueden hacer vimos que el ministerio de educación continuó pagándole a los autobuseros como 5 mil millones de colones por los dos meses en que no estaban transportando chiquitos es decir hay una cantidad aún que haya instituciones buenas no son perfectas ¿verdad? porque eso no existe entonces yo creo que es muy válido que que nos permitamos sin entrar en una defensa de utranza como decía Silvia también algunas de las instituciones que se inventaron como soluciones a los temas en los años 50 pues hoy son parte del problema bueno reconozcámoslo veamos a lo mejor hay que cerrarla a lo mejor hay que racionalizarla a lo mejor hay que redefinirle la misión yo que sé hay una discusión pero eso porque hay que abrir el espacio para ir a instituciones nuevas hay un ejemplo yo creo que hay un proyecto de ley por ahí de convertir el CONICIT en una agencia de innovación y creo que está rodeado de muy buena y buen apoyo y es importantísimo Ricardo Monge ha escrito mucho sobre eso somos un país que no tenemos fondos de innovación importantes que no tenemos suficientes patentes que no tenemos una cantidad de cosas ¿verdad? en donde si pretendemos ya y ya estoy hablando sí que de apuestas a futuro aparte de estas apuestas en sectores productivos desde los territorios hay que mejorar el ecosistema empresarial en general y una agencia de innovación moderna bien financiada y todo va a ser claro y yo creo que la otra de alguna manera institución o pregunta por lo menos porque no se trata ni de tirarle plata ni de tirarle institución un problema se trata de pensarlo bien es la arquitectura para coordinar este plan una estrategia nacional de clústeres que es lo que ha venido trabajando Silvio tanto clústeres nacionales como el de seguridad dispositivos médicos y todo bueno eso está bastante bien hecho muy bien hecho por Cinde y Procomer y demás pero también los clústeres de abajo para arriba los que vienen ¿verdad? de ese trabajo muy micro muy local pero que tiene un gran potencial y ahí yo creo que se va a necesitar una institucionalidad fuerte y bien diseñado sí correcto gracias Silvia es bien interesante porque esta estrategia nacional de clústeres en el contexto de una visión más 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 sombrilla de la necesidad de que hayan estrategias de desarrollo productivo territorial es una tarea asignada al ministerio de la presidencia cuando este gobierno inicia hace dos años se se organiza el proceso de de gobierno y se establece en una serie de áreas de articulación presidencial una de esas es el consejo de desarrollo territorial cuya coordinación está a cargo del ministerio de la presidencia justamente porque desde el inicio ha sido un objetivo de este gobierno intentar organizar el aparato institucional de apoyo y fomento productivo tanto en el nivel nacional como en el nivel territorial por eso es que desde el ministerio de la presidencia estamos muy metidos involucrados en esta discusión el BID va a financiar una unos recursos no reembolsables con el propósito de apoyar el proceso de diseño de la arquitectura institucional nacional y local y simultáneamente fortalecer algunos de los clústeres y echar a andar otros clústeres para mostrar esa nueva forma de gobernanza en la que debiera descansar el desarrollo productivo pero quisiera hacer una advertencia uno se pregunta bueno y que hace esto en el ministerio de la presidencia verdad porque la próxima administración vendrá alguien que dice pero porque el ministerio de la presidencia está metido en temas de desarrollo productivo territorial pasémosle esto a tal o pasémosle esto allá y desaparece el esfuerzo que hayamos hecho en esta administración entonces justamente uno de los mayores desafíos que tenemos en este momento es cómo cómo movemos este proceso de reflexión y discusión para que al término de esta administración haya alguna idea de arquitectura institucional nacional regional y local que permita que los esfuerzos para apoyar el desarrollo productivo y ojalá la política de desarrollo productivo se sostengan en el tiempo en la medida en que tengan un hospedaje institucional que les dé continuidad en el tiempo ese es el mayor desafío en este momento ese es el mayor desafío que nos estamos enfrentando en este momento cuál es la gran ventaja que yo le veo a esto que no sé hace cuatro cinco años o por ahí cinco años pocha tener esta conversación entre nosotros habría sido un pleito descomunal verdad porque no que no que sí que el modelo yo creo que nunca como hoy tantos actores nacionales académicos y locales están tan de acuerdo en este en echar en asumir este desafío y moverlo en esta dirección este como nunca o sea realmente yo creo que esta conversación yo no sé hace cinco años me acuerdo que era casi que imposible tenerla porque era como imposible siquiera cuestionar la estrategia de desarrollo y siquiera pensar la posibilidad de decir que requería algún ajuste hoy día hay un enorme consenso alrededor de eso cómo aprovechamos ese consenso para terminar de darle forma a este proceso y repito la ventaja es que en este momento ese desafío está ubicado institucionalmente en el ministerio de la presidencia desde donde tendríamos mucho músculo político para mover esta conversación cinco segundos un comentario claro nada más para agregar cuando hablamos de la posibilidad de crear una nueva institucionalidad por ejemplo esa que lo que Silvia está haciendo y eso podría ser esta arquitectura pensemos que Sinde tiene solo 44 personas o tal vez me equivoque 46 menos de 50 y vea todo lo que Sinde bueno no lo ha hecho solo lo ha hecho con Comex y demás pero lo que ha hecho en términos de crear estos clústeres en las zonas francas y este dinamismo y esta cantidad de empleo y demás es decir cuando mientras que tenemos otras instituciones que tienen 3.000 personas 2.000 personas que están haciendo digamos mucho menos en su campo digamos con ineficiencia cuando pensamos en crear una institucionalidad que se encargue de algo no hay que pensar en los gigantes verdad de instituciones que tenemos o sea es un grupo pequeño con algo bien diseñado como esta agencia de innovación o como la posible como se vaya a llamar digamos idea de una entidad que lidere los clústeres como lo hay en el País Vasco por ejemplo que también es pequeñísima pero que tiene un retorno social y privado y para toda la sociedad muy muy grande correcto y hay personal uno encuentra personal en el sector público en el actual incluso en instituciones que uno hasta podría decir que son fracasadas pero encuentra personal muy valioso gente con una gran preparación en agricultura en temas de industria en temas financieros de forma tal de que de todo ese sector que en este momento no está teniendo éxito uno podría extraer posiblemente un grupo para que que sea como la inteligencia equivalente al CINDE que se cargue de de esta parte de esta agenda de de reactivación de transformación productiva que que este hemos hemos llamado bueno ya llegamos al final porque podríamos seguir ¿verdad? y ya es la hora del almuerzo ¿verdad? yo podría invitarlos desde aquí pero como se llama no les llegaría este yo estoy en la montaña entonces no les llegaría básicamente quiero cerrar con dos reflexiones no voy a pretender resumir esta discusión tan rica porque sería casi irrespetuoso porque ustedes tres lo han planteado muy bien pero tal vez ponerlo en los cajones tenemos un cajón de lo inmediato José Manuel lo llama es el el mantener a las personas con empleo ¿verdad? y entonces yo creo que ahí necesitamos hacer cosas de 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 corto plazo cosas inmediatas ¿verdad? en en la flexibilidad de las jornadas de empleo pero también en la forma de financiar y que esos activos que Silvia hablaba no no se pierdan porque la gran tragedia de las crisis es que los daños de corto plazo se vuelven permanentes ¿verdad? y eso eso es terrible nos pasó en la crisis de los 80 con el sector educativo que mucha gente salió del colegio y no volvió y perdimos dos o tres generaciones que se quedaron sin educación secundaria entonces yo creo que tenemos esa parte de 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 lo inmediato y tenemos lo la parte del cambio productivo o de o de la transformación o de la reactivación de la economía que es una cosa más de de mediano plazo porque además el mundo está cambiando entonces posiblemente el mundo que regresemos no es al mismo que teníamos en en febrero toda la parte de 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 nuevas tecnologías de la información va a ser mucho más duro más profundo y y y las brechas que teníamos se nos se nos están profundizando entonces tenemos como esos dos cajones de lo inmediato y y y empezar a a a pensar ya en el en el mañana entonces yo creo que la discusión ha girado sobre eso y creo que ha sido muy rica y no voy a a repetirla y tengo una eh digamos una preocupación pero eso a Gretel y a Fernando de la universidad se lo dejamos para otro tema que no le hemos tocado algo se dijo y es y es el problema fiscal que tenemos al frente todo esto que estamos hablando con 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 la eh situación calamitosa las finanzas públicas va a ser muy difícil de llevar tenemos un déficit fiscal eh que el ministerio de hacienda lo ha puesto como en el 8-7 del PIB si le agregamos todas las necesidades de pago de 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 amortización de la deuda nuestras necesidades de financiamiento este año andan como en el 12% y algunos las plantean que pueden llegar en al 14% porque y los riesgos que tenemos es que el déficit el riesgo no es que se nos haga más chiquitito el riesgo es que se nos haga más grande porque los impuestos que se recolecten sean menores o porque los gastos que nos aparezcan en el camino son mayores este año yo creo que estamos relativamente blindados con los créditos multilaterales yo creo que que ha habido eh digamos un blindaje y las instituciones y los organismos multilaterales han reaccionado rápido a cosas que en otras ocasiones no no lo han hecho yo creo que que tenemos posibilidades de salir este año con la parte fiscal pero el próximo año vamos a enfrentarnos con una complejidad fiscal que nunca hemos tenido y vamos a tener que hacer posiblemente reforma fiscal en medio de una situación recesiva y entonces eso nunca es deseable pero vamos a tener un reto fiscal y pero eso es otro foro este con esto quiero terminar que que también es la sostenibilidad de las finanzas públicas va a ser muy importante para que las políticas públicas de las que hemos hablado puedan funcionar y puedan ser este robustas bueno aquí entonces terminamos no sé si alguien de la universidad quiere hacer algún cierre Gretel o alguien o si no ya entonces agradecemos a todos los que nos han seguido perfecto gracias Ronulfo más bien agradecerle a toda la audiencia y a quienes nos han acompañado en el panel del día de hoy a usted como moderador el habernos acompañado y cualquier cosa pues estamos en la tarde a las 4 de la tarde con un nuevo evento sobre productividad y competitividad para la reactivación económica los invitamos desde ya gracias y muchas gracias pasen buen día con todo gusto gracias a Silvia José Manuel y a Pablo un gusto estar aquí con amigos hasta luego gracias hasta luego gracias a todos chao